...el lunes. Ganarlo, jugar bien, ser superiores. Nos enfrentamos con un rival que es duro, que está en la pelea del descenso, pero la verdad que juega mucho mejor para uno de los equipos que está ahí abajo en la pelea del descenso. Creo que juega bien, que parece que no es ofensivo, pero marca goles, es el equipo con más goles del fútbol argentino. Un técnico con mucha experiencia, tanto cuando fue ayudante de Falcioni, como desde que está trabajando solo, ha trabajado y bien, con muchos resultados muy buenos, así que un rival de mucho cuidado. A veces el periodismo o el público lo toma como un clásico. Si uno le pregunta a la gente de Lanús cuál es el clásico, te dice Banfield, pero es un clásico barrial, del sur. Respetaremos el sentimiento del hincha con respecto a este partido del clásico, pero lo nuestro es poder ganar para seguir ahí arriba. Preguntate si tenés confirmado el equipo. No, todavía no. Tenemos ahí algunas variantes. Hoy se entrenó por primera vez Vizcarrondo y necesitábamos verlo como estaba y mañana decidiremos. ¿Terminó bien la práctica Vizcarrondo? Sí, sí, sí. No la hizo toda, no completó toda la práctica porque ayer viajó, así que lo cuidamos un poco, pero respondió mínimamente bien. Tratamos de hacer la menor cantidad de cambios posibles, pero todavía Araujo no está bien y Izquierdos lo ha hecho muy bien, tanto de lateral como de central. Ayala, cuando le tocó jugar de lateral, también lo hizo bien, así que tenemos algunas variantes. El juez en el lunes debe ser un aliciente para que se puedan recuperar un poquito mejor. Sí, yo imagino que se habrá considerado que la NUS tiene dos jugadores en selección y obviamente el hecho de jugar el lunes nos da la posibilidad de que se recuperen mejor.